Semana 35 y edición 35 de sus noticias barra chismecitos de gachas semanales. Hola que tal gente, sean bienvenidos una vez más aquí a mi canal a la edición número 35 de las Kami News. Soy Kami y vamos a ver que nos trajeron los gachas durante esta última semana. Woodering Waves ya ha salido oficialmente desde la semana pasada, siendo que este día que subo el video, han pasado 5 días desde que salió. Como muchas salidas de juegos gachas, pues este no es la excepción, no ha salido como debería de haber salido. Tiene varios errores en muchos dispositivos, aunque en mi caso no he tenido problemas más allá de un lagazo repentino. E incluso en mi patata de celular, que es un Huawei Y9 2019, que solo tiene 4 GB de RAM, y que no es un celular para jugar, pues lo corre hasta cierto punto. Y como no, la guerra entre comunidades no se hizo de esperar. Pero sinceramente me da pereza tratar ese tema, así que aprendan que a la larga se pueden jugar más de un gacha y listo. Como en este canal, pues que tratamos infinidad de gachas. Y los que he llegado a jugar a lo largo de 10 años, así que bueno, con el tiempo aprenderán de que se puede convivir con gachas. Continuando con la salida, Woodering Waves se llegó a posicionar como top 1 en descargas en más de 100 regiones. En este canal ya encuentran bastantes videos por la primera semana del juego. Hablando de recompensas, nuevas cositas que han estado agregando, guías, y esta semana nueva continuaré subiendo más contenido también. Sin olvidar, obvio, mi otro contenido variado de gacha. Esta última semana ha sido muy cargada de contenido. Y bueno, justamente en esta semana que he estado subiendo videos de Woodering, me he encontrado con personas que no han entrado nunca a un juego gacha, así que luego de este video voy a estar subiendo una guía de Woodering Waves, pero para principiantes de gachas. O sea, todo explicado desde cero. Y bueno, vamos a ver qué ha pasado esta semana y por qué ha estado tan cargada de contenido. Iniciando con las malas noticias, y especialmente siendo fan de la franquicia, me causa incluso hasta cierta nostalgia, pues luego de 7 años desde que salió el juego, Tales of the Race, uno de los varios intentos a traer la saga Tales of al mundillo gacha de celulares, pues ha anunciado su fin de servicio. Este solamente se encontraba en su servidor de Japón, ya que el servidor global cerró solo un año después de haber salido, en 2018 lamentablemente. Y ya se nos va incluso la versión japonesa. Este es el gacha que más ha durado de la franquicia, siendo pues que se trataría de lo que caracteriza justamente a un Tales of en cuanto a su jugabilidad. A diferencia de los otros intentos a traer la franquicia al gacha, que eran por turnos creo que los dos últimos, y uno de ellos siendo incluso en pantalla vertical. Adiós a Tales of the Race, espero que Bandai se ponga pilas y traiga un gacha de mayor calidad. Aprovechando que su último juego normal, Tales of Arise, fue el primero en dar el salto gráfico a lo que venía siendo la saga normal, pues un gacha a gran escala, que aunque no sea igual, pues similar a Arise, no lo vería mal. Dragon Quest Champions anuncia su cierre de servicio para el 30 de julio, luego de un año y un mes desde que salió. Una lástima para los fans de la franquicia Dragon Quest, aunque desconozco si era un buen gacha o no. Gears Frontline celebra su octavo aniversario, donde mostraron un trailer en conmemoración a esta celebración. Tocará esperar a ver qué anuncian por esta celebración. El medio aniversario de Reverse 1999 está por llegar el 30 de abril, o sea, en unos días a fecha que subo este video. Recordatorio para que no olviden que se vienen muchas recompensas y una waifu top. En el canal ya tengo videos sobre el tema, además de que he subido recientemente un video sobre los banners futuros. Artery Gear, en su servidor de China, anuncia su tercer aniversario. Estaremos atentos a ver qué anuncian para esta celebración. Por ahora solamente se ha publicado esta imagen que están viendo en pantalla. Alchemy Stars anuncia su tercer aniversario, que tendrá también una colaboración casi simultánea, o bueno, al menos anunció justamente por la celebración que va a tener una colaboración. Entre las cosas que vamos a tener son 10 tiradas gratis a un banner rerun, ajuste de rendimiento y buff a algunos personajes. Personaje 6 estrellas gratis de la facción Ilumina, un total de 70 tiradas gratis, entre ellas tanto del banner limitado como del permanente, personajes nuevos, skins nuevas, y bueno, ya la ya dicha colaboración, la cual todavía no se revela con quién va a ser. Konosuba Fantastic Days inicia su colaboración con Tate no Yusha, que trae a Naofumi, Raptalia, a Aqua como Raptalia, y a Comeko como Filo. Genshin Impact tuvo su directo por su nueva versión, donde se mostraron a Clorinde, C2 y Sigawine, que creo se dice así. Esto para su versión 4.7. Además que se mostró una animación especial, y se habló de nuevos agregados, como que incrementan la resina hasta un máximo de 200, incrementa el límite de inventario para materiales de mejora, experiencia, ingredientes, e incluso amigos. También agregan un modo para ver stats recomendados para tus equipamientos, mejorarán las recompensas en 200 extra de protogemas para el abismo, aunque este se va a resetear una vez al mes, en lugar de dos veces al mes. Y se podrá a elegir a un personaje de la lista de tus amigos si no estoy mal. Y al final se mostró un teaser de la siguiente versión, Natlan. ¿Les gustó lo poco que mostraron de Natlan? Regresando a Kuro Games, aunque no por Wooden Waves, sino por Punishing Great Reaven, que en China se anunció un traje de baño para Isla, el cual puede ser gratis. Y se viene también la versión rango S de Wanshi, un usbando del juego, el cual también tendrá una skin, aunque desconozco si será de pase o de compra directa. Fate Grand Order Global tendrá su campaña del Road to Seven de los Bell 3. Este mismo día 27 de mayo, creo que ahora mismo o ya acabó el directo o ya estará pasando, y pues en esta campaña nos darán interludes de algunos Servants, que vamos a poder hacer aunque no tengamos a esos Servants y aunque no cumplamos los requisitos para poder hacer esas interludes. Así que podremos hacerla. Yo les digo que háganlas si pueden, porque así estarán reclamando. Recompensas y avanzando en las misiones de hacer X cantidad de interludes. Y se vienen muchas más cositas, así como este banner de personajes de Lost Bell 3. En Azure Lane ya hablamos sobre los cambios que va a tener, la integración del 3D y cositas por su celebración de aniversario. Además del evento que tiene actualmente, donde se mostraron ya sus personajes y skins, las cuales ya mostramos en la edición pasada de las Kami News. Y en esta semana, se publicaron más skins que estarán llegando, además de anunciar a Lidl Friedrich de clase élite. Como dato extra, la cuenta japonesa de Azure Lane en Twitter, al parecer está recibiendo advertencias de la misma plataforma, para censurar sus tweets. Ya que, bueno, cada vez más, Azure Lane se saca personajes y skins, más llamativas por decirla así. Un poco XD de parte de Twitter, cuando ya sabemos qué tipo de contenido se sube a esa plataforma, o a esa red social. Pero, ¿ustedes qué opinan? Aethergezer ya se encuentra en su celebración del primer aniversario en su servidor global. Tenemos muchas recompensas como personajes a elegir, tiradas y más. Además, recordarles que ya subí un video de banners futuros, por si les interesa verlo, y así pues vean a por quién ahorrar. Honkai Star Raid anuncia la llegada de Boothill, el segundo a cinco estrellas de la versión actual del juego. ¿Tirarán a por él cuando llegue, o ya están guardando para la siguiente versión, donde se vienen Firefly y Jade? O bueno, Firefly. Esto sería como nuevo juego, pero a la vez no, porque la versión global ya la tenemos, pero Eversoul sacará su versión japonesa el 29 de mayo, y un mes después, exactamente creo que el 4 de mayo, 4 de julio, si no estoy mal, el servidor global y coreano van a recibir el doblaje japonés integrado a estos servidores. Esto gracias a la salida del server japonés, obviamente. Porque de normal, el idioma que se tiene en doblaje es coreano, porque el juego es coreano. Brandaz 2 ya inició su colaboración con Mushoku Tensei, y ya tenemos los dos primeros banners de Roxy. Uno de su versión normal, y el otro sería de su traje de diablita. La primera versión la regalan en el evento, y pues en cuanto a Aerys, que sabemos que va a venir, pues estaría llegando más adelante. Snowbreak Containment Zone anuncia su versión 1.8, que nos traerá a Siris, aunque una Siris prácticamente irreconocible debido a que le bufearon todos sus atributos. En el canal ya he tocado el tema de todo lo que se vendrá en la 1.8, por si lo quieren ir a ver. Blue Archive anuncia su segunda mitad del volumen 5 de su historia principal, en su servidor global. Con ello, se anuncian para el 28 de mayo, las nuevas estudiantes 3 estrellas, Kikyo y Renge. Atelier Resleriana sacó hace no mucho su capítulo 8 de historia, y con esto tenemos Banner de Juna, que buena waifu por cierto, y Loggi, un osbando. Y se anunció un evento de San Valentín llamado Valentine's Chocolate Mix, que nos traerá a Esca, o Escha, en traje de mate. Echalcalypse en su servidor de Sia, sacó una nueva waifu llamada Ganglary, junto a Suez King. Aunque esto se me pasó por alto en anteriores ediciones de las Kami News, y recientemente se ha anunciado a Mochizuki Mituber como nueva waifu del juego. Mientras que en el servidor global, estamos teniendo a Brown como nueva waifu, y recientemente se anunció a Lumin como nueva waifu también de global. Goddess of Victory Nike anuncia su próximo evento llamado Golden Kind Rush, que nos traerá conejitas nuevas. En esta ocasión se trata de versiones alternas de niques que ya conocemos, como lo son Soda, que se llamará Soda Twinkling Bunny, y Alice, que se llamará Alice Wonderland Bunny. El evento estaría llegando el 30 de mayo. Luego de este video, estaremos subiendo un video sobre todo lo que se ha dicho sobre esta actualización. D4DJ, en su versión japonesa, tendrá colaboración con Niddy Girl Overdose, o más bien, ya inició su colaboración. El gacha es un juego de ritmo, mientras que la serie con la cual está haciendo colaboración se trata de una novela visual. Los que me sigan desde hace tiempo, recordarán que probamos un gacha de Chicas Neko, pues este mismo, llamado Cat Fantasy, anuncia colaboración con otra historia de Chicas Neko, el cual sería Neko Para. En esta colaboración, estaríamos teniendo a Chocola y Vanilla, además de Cacao, que también va a estar disponible. Quien esta última es un personaje exclusivo del anime de Neko Para, no de la novela visual. En cuanto a gachas nuevos, SNK All Star Brawl anuncia su salida global para el 31 de este mes de mayo, así que en unos días estaría saliendo. Por lo que entendí, se trataría de un juego idol de SNK, así que si son fans, pueden darle un intento. Se lanza de forma global el gacha de Assault Lily Last Ballet, recién salido hace unos días. Este se trata de un juego por turno de waifus cuyo juego fue promocionado previamente en un anime llamado Assault Lily Bouquet o Bouquet. Lion of Heroes Trade of Cold Steel Northern War ya se encuentra en su pre-descarga. El juego saldría en los próximos días para todos. Puede que lo probemos en directo. Tenemos anuncio de un nuevo juego mundo abierto o aparente mundo abierto traído de la mano de Blackstorm Company. Nos presentan a Mnemonic White Shadow o como se le llama también Project NB. Este al parecer se tratará de una serie o una especie más bien de mundo abierto o instanciado con gameplay por turnos. Básicamente un persona si quieren buscar comparaciones. La empresa como tal no he visto que haya sacado otro juego salvo que también está desarrollando en simultáneo un juego llamado ahora mismo como Project XT. Pero bueno gente esto ha sido todo por esta semana que ha llamado tu atención en esta ocasión. Si te ha gustado el video suscríbete y activa la campanita para que sepas cuando suba un video nuevo. Deja tu like comenta y comparte de ser posible para que este video se recomiende a más personas. Un agradecimiento a las personas que se han hecho con un amor especial del canal ya que nos aportan con super chats y super gracias en algunos directos o videos. Me ayudan a que pueda seguir aquí creando contenido para ustedes. Les dejo con más videos del canal para que sigan apoyando el contenido. Soy Cami y nos vemos hasta un próximo video. ¡Gracias!